Saludos caballos, saludos. Todo muy bien, gracias a Dios. Me he sentido muy bien físicamente. Ahí poco a poco he estado tomando el camino correcto y la constancia para poder agarrarla y ya irme así, estando tirando juegos de calidad. Como te digo, gracias a Dios me siento muy bien, sano, fuerte. Estamos en una muy buena posición ahora mismo en la temporada. Aquí estamos muy motivados, muy contentos para seguir ganando y como te digo, ahí va la cosa poco a poco. Se me están dando las salidas buenas y espero seguir así con ese enfoque, no perderlo y tratar siempre de dar lo mejor al momento de lanzar, ya sabes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!